Bueno, dice, tiene la función, ya habéis calculado a y b, ¿cuánto vale? A menos 1.2. Lo en cuadrado, a vale menos 1.2. Y b, 1. 1. 1.2. El número menos x. Hay las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f, que son perpendiculares a la recta bicentrida del primer cuadrante. Es decir, la recta bicentrida del primer cuadrante es igual a n. ¿Vale? Estoy ascendiendo de esta recta. Y tienen que ser perpendiculares. La pendiente de la recta perpendicular es menos 1 partido de la pendiente de la recta que sea. Entonces me piden. Las rectas tangentes que son perpendiculares. Es decir, la recta, si es menos 1, cuya pendiente es menos 1. Como la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto, yo busco aquellas x para que su derivada sea menos 1. ¿Vale? Entonces yo dirigo esto. Entonces yo dirigo esto. Sería 4x menos 1. Pero al ser el primer cuadrante puede ir a derivar el primer tramo. Q, no tener cuadrante. Sí. Pues sería desde cero hasta uno. Sí. Pero la x, pero yo voy a ver la x y a ver si está definida. A ver si está en ese intervalo. Pero primero tengo que calcular la x. Y luego veo si no está definida la función no tiene mucho sentido. Sería menos 1, ¿no? Porque la derivada de 1 menos x es menos 1. Entonces tendré que ver si las dos pueden ser menos 1. A ver si queda dentro del intervalo. Si 4x menos 1 medio es menos 1. ¿Qué me quedaría? 4x menos 1 medio partido más 2 sería menos 1 medio. Y x sería menos 1 partido 2. Que efectivamente entra dentro de este trozo. Y con las otras tendré que hacer lo mismo. Menos 1 partido la raíz de 1 menos x. Tiene que ser menos 1. Por lo tanto, 2 por raíz de 1 menos x. Tiene que ser 1. Uy, yo me quedo como feo. No me gusta nada. Esta sería raíz de 1 menos x igual a 1 medio. 1 menos x sería 1 cuarto. Y aquí sería 3 cuarto. Digo, 3 cuarto 5. 3 cuarto 5. Este trozo. Entonces, que los dos los de encerro a la cabeza. Y tengo allá la ecuación de la recta tangente. En menos 1 octavo. Con esta. Derivada. Y en 3 cuarto con esta derivada. Vamos a ver. Esto es. X igual a menos 1 octavo. F de menos 1 octavo sería. Incituir menos 1 octavo aquí. Que peñazo. 2 partido de 64. 2 partido de 64. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. Se va. Y me da 35 parciales. Es. Con esta derivada. F' de menos 1 octavo. Que sería sustituir menos 1 octavo aquí. La menos 1, obviamente, me iba a la menos 1, me tenía que dar menos 1. No, no me ha existido bien. ¿Eh? No me ha existido bien. Aquí es la derivada, la caja en prima de menos 1 está. Que la tanja lo hace. ¿Viste qué? Tanja lo hace. Para hacer la recta tangente. ¿Cómo te llevo la recta tangente? Sí, perdido, porque está comprobado. No, 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 porque me llevo la recta tangente. La recta tangente es igual a f de x sub cero, más f' de x sub cero, por x menos x sub cero. Me he calculado f de x sub cero, que es menos 1 está, y es el tema de x sub cero. Me queda que y es 35 partido de 32, más f de x sub cero, que es menos 1, por x menos 1 está, más 1 está. Y es que no se puede hacer la recta tangente como... Hago la función, 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 y ya está. Y con esto tendría que hacer 3 cuartos a lo mismo. Tendría que hacer f de 3 cuartos. ¿Qué sería sustituir 3 cuartos aquí? 3 cuartos, que es 1 medio. F de 1 es menos... 3 cuartos, 1 medio. Y f' de 3 cuartos, sería sustituirlo aquí. Y esto yo sé que me da 1 medio. 1 medio partido de 1 medio, menos 1, pero lo que tendría que llegar. Obviamente Entonces sería igual a f de tres cuartos Que es un medio Más f prima De tres cuartos de menos uno Por x menos uno